¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal que haces? Es para YouTube, ¿no? Para una intro, yo qué sé. Para YouTube. Aquí estamos, chavales. Hay que ir una comentando. A mi ver a tu colega, 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 a mi ver a muchos colegas. Estamos yendo a Barcelona, estamos en el autobús Y vamos a partir a Roma, luego más tarde. Ya grabaremos. Y esto es nada, el viaje. Esperemos que pasemos en el viaje. ¡Pero que segura! Y ya está. ¡Corta, cabrón! Ya. Muy buenas, aquí estamos ya en el aeropuerto de que talán al lado. Y bueno, pues... Nos vamos a enmarcar en el aeropuerto de el aeropuerto de la aeropuerto de la aeropuerto. Bueno, bueno, ya. Nos vamos allá a Roma. Ya vamos a pasar el viaje del aeropuerto de la aeropuerto de la aeropuerto. Yo... largo, ¿vale? aunque bueno, todo el rato he dormido, así que para caso no sé yo, ¿eh? yo lo confirmo, yo lo confirmo que estaba al lado y pues nada, aquí estamos y ya un poco más, porque ya estamos a punto de embarcarnos y bla 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 y bla 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 y entonces, nada más a contar, ya el próximo vlog pues imagino que será en Roma nada más llegar y andarse a embarcar, probablemente, sí nada más llegar y bueno, el que graba todos estos vídeos es mi compañero Edo, así que compañero y amigo saludo no, premia acabamos de bajar del avión estamos en Italia, aquí unas cosas bueno, estamos en Italia para ir a donde dormimos bueno, sí, estamos en Italia vale, así está, igual estamos en Italia, estamos para ir a donde dormimos y vamos a atropellar vamos a atropellar, te lo estoy viendo vale, la atropellar cien mi polla con tu paladar cia, coño con el que está aquí entonces, no nos cuento vamos a ir a donde dormimos y luego a tarde estaremos viendo no sé tantas cosas no sé tú vamos a hacer algo pa'l ¿no? y... esto es Italia Italia 富una bzz bzz rabbit puy bu bu ya ¿Puedes seguir así para que están todos? Si más queda, eh. Si más, sí. Bueno, si quieres ver, es poco de... ¡Ya coño! En fin. Ya. Bueno, aquí estamos. Acabamos de salir de la residencia. Ahí tenemos a todo el grupo de... Los equipos de titano. Los equipos de titano. Y ahora nos dirigimos... ...alba titano. Ahí venimos. Eduardo, colega. Vamos a estar... Pues bueno, bastante parte de la mañana, creo. Y... Pues estaremos la cúpula, que ayer había una colada enorme. Y no ha dado el tiempo. Hoy... Ahora no ha dado la colada enorme, pero no ha dado tiempo. Así que, probablemente, la visitemos. Visitemos la capilla existina y todo eso. O sea, genial. Y ayer, por último, lo que hicimos fue... Se nos olvidó grabar parte de la tarde y eso, pero bueno. Estuvimos... Pues estando la... La basílica. Iba muy bonita y tal y... Y luego ya cerramos una pizzería. Yo era muy torpe, la verdad. Pero bueno. Un poco. La verdad. Y nada, pues eso. Que... A ver si luego grabamos algún vídeo ya por allá. Y os podemos enseñar un poco la basílica y todo eso. Una visitación un poco sin voz. Y... Pues nada. A ver si luego podemos grabar algo y os cuento más cosas. Chao. Bien. Estamos aquí dentro de... Habéis sido que había asistido en una de las salas, en la de Constantino. Sí. Hago un trabajo porque no sé si deja grabar, estoy seguro. Y bueno... Aquí hay muchos otros cuadros, mucho dibujo y tal. Está emocionante la cosa. Nosotros estamos a las... Una a una en la mañana. Y probablemente salgamos enseguida de este sitio. Llegamos aquí dos horas y está... Ya... Nada. A tarde nos para más. El flash me ha dejado fulminado. De hecho... Bueno. Ya volviendo. Porque estamos bajando a la costa y eso significa volver. Bajar. Bajar, volver. Subir. No se ve nada pero... Ir. Bueno. El caso. Hemos estado entonces a la mañana... Hemos estado... No. Hemos estado por la cúpula... Perdón. Capilla de Sistema. Hemos estado en el Museo Vaticano también y tal. Después a la tarde... Hemos visitado un... Ah. Hemos ido por nuestra cuenta. Hemos visto pues cosas como el... Panteón... El... La Fontana. La Fontana del Trevi. Hemos echado un par de centevillos. ¿Qué? Etcétera. Bueno. Y... Bastante bien la tarde la verdad. Hoy menos cansados que ayer. En cuanto... Bueno. Por lo menos para arriba. O sea. De sitio para arriba. Pues que ayer con lo de dormir y tal mal. Luego para abajo estoy petadísimo las piernas. Aquí. Mi amigo Arra. Mostrarle un poco. También. Se podrá decir lo mismo. Aquí mi amigo Andu. Mostrarte un poquito. De hecho que te muestres. Yo creo que se va a mostrar de la cámara. Ya me he mostrado antes. Eduardo. Si estás ahí. Marifióstate. Me he mostrado. Entonces. Vale. Pues nada. Estaban muy petados. Ya le había a la cama. Son... Muy pronto. Son unas... 12 menos cuarto. Eh, 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 eh. Acá hay unos flip-outs. Diría a... Tía, güey, ya. El flip-out. No tiene internet esto. Ya. El flip-out del láser. Eh... Internet esto vale. Channel en filia. Los tíos tienen filia. Los tíos tienen filia. Internet, ¿eh? Internet. Qué feo. Qué feo. Y nada, David. Y ya está. Y mañana pues ya grabaremos más. Mañana es tercer día. Y nada, David. Muy buenas noches y... ¡A la cama! Y buenos días, porque... Todo eso. Son varios vlogs. Putos. Ya. Aquí estamos de nuevo en nuestro vlog. Tercer día ya. Mañana. 8.22 de la mañana. Muy pronto. Nos vamos directos... Estamos con partijos del autobús. Nos vamos directos a ver el... El... El foro. Aquí está. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo muchas ganas de verlo. Bueno, en fin. Eh... Ahora vamos a ver el foro. Aquí está toda la peña. Porque ya estamos planeando el autobús. O sea, que... Es más. Un poco de guasa y esta. Un saludo. Venga. Síiii. Síiii. Vaya. Vayao. Vayao. Susos. Pero hasta aquí... No para nada. Entonces bueno. Bueno. En el caso ahora vamos a... Cuando coja esto. Abriremos al foro. Estamos por ahí viendo... Por ejemplo. Donde se clavó la... La cabeza de Cicerón. Y todas esas cosas. De Julio César. Y... Bueno. Adiós. Estoy como un brazo. Para que no me vean. Mira que coño. Hola y tal. Oh dios. Me han vuelto a acercar esta noche. ¿Qué haces? Bueno, va. Estamos bajando. Bajar. Volver. La me deja ayer. Iiii. Pero eso no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es que... Ah, bueno, vale. Se nota que estoy bajando. Vale. Entonces. Nos hemos vuelto de... Lo que viene siendo... Se ven a Roma. Y hoy hemos visitado. Como he dicho. A la mañana. El... ¿No? Eso. Con el foro romano. El foro romano. Toda hacía de... Antigua. De Roma. Donde estaba... Donde clavaban la cabeza de Cicerón y tal. Me caía fatal. Con el Cicerón y tal. Me caía... Como un puto héroe. Como... Ya sabes. Bueno, sale. Me da un cuento. Jejejeje. Y... Y la tarde hemos visitado el Coliseo. Oh, sí. Bueno, fantástico. Grandioso el Coliseo. Ha sido... El momento lo que más me gusta de todo Roma. La visita. Esencialmente. Yo creo que... A ver si los míos están de acuerdo. Ah, bueno. ¿Y otra cosa? Y quizás... Quería grabar un vlog ahí. Pero se me olvida... Comentarle aquí a mi amigo Remodas. Pero bueno, no pasa nada. Y... ¿Y que hemos estado al lado del Papa? El Papa. Que hemos visto al Papa. Es verdad. Y entre medias... Hemos estado con el Papa. El Papa Francisco. Ha pasado... Hemos estado... Estaba dando la Misa. Misa... Que bueno... Estaba lleno. Pues todo lo que viene siendo... Eso. Estaba lleno. Y... San Pedro y tal y tal. No. El Vaticano. Está todo lleno y... Un poco espacio había. Pero luego ha pasado con el Papa móvil. Y... No hemos podido sacar... La rara. La rara. Igual a ver... Pongo... Si pongo fotos en el vídeo este. Pondré. Imagino. Le voy a pedir la foto para que... Es muy buena. Se le acerca y tal. Bueno. En caso. No hemos podido hacer fotos, vídeos. Ahí al lado estaba. O sea... Genial. Increíble. Experiencia buena. Y ya luego... Un poco de tiempo libre hemos tenido. Pues nada. Hemos aprovechado a perderlo. Digo a... 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 No, sin más. Con una de Trajano. Hemos visto. Hemos visto a uno vestido de romano. Que era un ladrón. Y... Y gente rara. Ya está. Y... Y ahora ya pues... A Loro. Que son las once nada más. De dormir. Bueno. Es lo que hay. Las monjas se pueden esperar más. Bueno, Dios. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Si, coño. Y... Chao, vela. Chao, vela. Chao.